Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles cuando estén calientes. Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles. Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles. Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles. Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles. Vamos a agregar los tomates, los 3 chiles serranos, si quieres puedes quitarle de una vez esto para que no batalles.